Muchísimas gracias Saltillo, como la están pasando, estamos juntos aquí y esta próxima canción es un tema que hice con mucho amor, algo muy especial para mí, aseguró Cuevas previo a interpretar el tema, más allá temas como, Dual, El Rey, y, Prisioneros de la Piel, fueron algunas de las canciones que aseguró Beto Cuevas. Cuevas no interpretaba desde hace 20 años, y los cuales quería desempolvar para esta noche. Antes de interpretar en vivo, fuera de mí, Beto Cuevas invitó al escenario a Tania Monserrat, la afortunada ganadora del concurso que realizó hace unos días en la Ciudad de México. Luego de una hora de concierto, llegó el momento más nostálgico de la noche con los temas, Mentira, y, El Duelo, lo que provocó que al unísono acompañaran al cantante en los coros, No te lo pierdas, Celso Piña cuando, Jueves 26 de Julio donde, Teatro del Pueblo en la Feria de Saltillo 2018 Hora, 10 horas. Libre 50 cuando, Viernes 27 de Julio donde, Teatro del Pueblo en la Feria de Saltillo 2018 Hora, 10 horas. Chiquisn Rivera cuando, Sábado 28 de Julio donde, Teatro del Pueblo en la Feria de Saltillo 2018 Hora, 10 horas. Tropical Panamá cuando, Domingo 29 de Julio donde, Teatro del Pueblo en la Feria de Saltillo 2018 Hora, 10 horas.